Vamos a jugar esta cosa que espero... ¿Cómo se llamaba el otro? Que era una porquería, que era... El Baby Blues Baby Blues, yo espero que no se parezca, va a ser barrendo si no Oh Eh... We... Ah, mirá, se puede ir como un bebé o se puede parar Que genial No tenemos la misma definición de genial Genial cuando decimos, ah, hay tiros, no hay que pensar Carajo Es hora de ir a la cama, ¿no? What the fuck So, buena noche, Precious Si Y después a la madre la matan, ah, sí Oh, I will sing a new song my mother chant when I was young Un alfa, es un alfa Menos que un bita, o sea Dormí, pedazo de bestia Da un golpe, así se duerme El Keo Oh no Estamos empezando mal Ah, esto va a ser tan horrible Clásico, no puede ser Menos terrorista No, tiene que seguir Ah, pongo a la cámara Yeah Mami 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 Se encuentra la tibia Uy Se llama Pablo el peluche, por favor Pablo? No, Pablo What the fuck What the fuck? Mami Me llevan Slender Ah Uh Pero te diste un, te quedo ahí Una cicatriz de... Uy Eso No fue bueno, ¿qué es eso que está al lado de la puerta? ¿Una cabra? Eh, pero, para What? No me pude mover recién Ahora sí El problema del alfa El problema del alfa ¿Qué fallo que puedan apreciar? El problema del alfa Alfa, beta Alfa, beta Ok ¿Y ahora qué? Uh Hizo ruido ahí Es un elefante, es como Dumbo Es un elefante rata eso Una rata muy gorda y punto Oh, está pesado esto Uy no, ya empezamos mal No veo nada ¿Es en serio tu, tu, sigue, sigue trolleando desde acá? Si Tu parlante No llego Cerrado Y no podemos mover la mesita esa, así de eso Creo que tiene llave Help me Help me ¿Quién? Help me ¿Qué te dije? Eso Este pibe aprende rápido, mira Este pibe aprende rápido, mira La lavadora ¿Quién pide ayuda en la lavadora? Los niños deberían tocar la electricidad Los niños deberían tocar la electricidad Pablo ¿Está vivo? Habla Gracias Tenemos que encontrar a tu madre Ok, necesitamos encontrar a tu madre Ok Es que, eh Uy ¿Qué fue eso? Me parece que ya no hay nada, eh Busquemos a la tipa antes de que nos maten Oh, 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 oh ¡Uy! ¿Qué carajo es eso? No, no ¿Dónde está la habitación? No hace cuadros, pero casi, casi, casi muero ¡No se ve nada! Genial Genial este juego, o sea, ¿a quién se le ocurrió? No, ni siquiera me deja interactuar ¿No estás parado? Sí Sí, ahí estoy bachado Es tan bajo el pibe que no Me va a hacer bajar nomás Agarra la puerta El puerta está trabando Genial ¿Pero por qué no puede empujar esta cosa? Porque está hecha con aire Y el bebé tampoco es strong enough Para reventarlo Si es el hijo de Georgenegger Georgenegger? Es Schwarzenegger No, Georgenegger Georgenegger Y Estalone Uy ¿Qué carajo tenía que bajar? No, pero ¿cuál es la habitación de la madre? ¿Está en subsuelo? Algo así No sé No, metí una... Respira ¿Qué es eso? Yo escucho gruñidos, así que... Es el pibe semidemoníaco ¿Y ahora? Ni idea, estoy trabada Abrí, abrí allá Allá, al principio Ahí, al lado izquierdo ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Estoy instalando el screamer Vamos a mover esa silla Subir por las cajas, seguir abajo de la mesa Por la hoja de la mesa Por la hoja de la mesa tendría sentido Ajá Mal, mal, mal Mal, mal No te... ¡Ay! No te gires No te gires ¿Qué es eso? Naranja Está rompiendo todo ¿Qué es eso? 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 Parece que hay muchos lugares para esconderse Espero que no me... ¡Oh! No, estoy muy insensibilizada hoy en día Nada me asusta, aún Tal vez con un bicho podemos hablar Cuando haya un screamer Podemos hablar ¿Por qué está lleno de esos peluches rojos? Está muy alto Find something ¿Una silla? Esa de ahí Otro, otro más He's strong enough Che, tiene fuerza el pin No hace falta la gran fuerza Parece que era un baby Ah, pero es que para tirarlo Y ahora la puerta se abre para adentro Y ahora la puerta se abre para adentro Bueno, la primera vez que hice garapiñadas Esa fue tu pasión mágica Esa fue tu pasión mágica ¡Oh! ¡Mierda! Pero... Yo me estoy quedando ciego acá Stevie Wonder Al máximo power No se ve No se ve bueno No se ve No se ve ni la... No se ve ni la... ¡Ay no! Por favor no Te lo pido No me asuste Muy alto ¿Puedes subir desde los cajones? Ni que fuese el pibe ninja ¡Oh! ¡El pibe ninja! Aguante Ahí está Te subí al cajón y tiras el ¡Oh! ¡El pibe ninja! ¿Ves? No hay hijo de Schwarzenegger Ni de Spallone Es de... ¿Cómo es este? ¡Chucky Chan! El príncipe persia ¡Oh! Es el que estreco mucho también Pero que bien, para todo en el medio del bosque Nadie quiere pedirle ayuda ¡Hola, mami! No debe ser tu madre, ¿cierto? Ahora me hiciste el paro de los cajones ¡Uy! ¡Oh! Métete abajo de la cama Escóndete en algún lado No importa poco y nada Me activo algo ¿Y ahora? Se abrió la puerta Sí, pero no... Hay un poltergeist Tener en la casa Llamen a los cazos fantasmas ¡Pleas! Tal vez prefiero los screamers de Llorando de frío Aguante llorando de frío Y otra vez acá O sea Escuchando Ok, eso sí fue horrible Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está nuestra madre? ¡Se la comieron! ¡Salgamos de acá! ¿De dónde vas a ir? ¿Por qué están los videos secretos? De navidad ¿Cómo te ataca el...? No, pero ¿Cómo son VHS? O sea... ¿Y eso que es un alfa? O sea... ¡No! ¿Eso es un fantasma? No, no, no Es un portal ¿Qué pasa? Ay, mierda ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto, por Dios? Gelatina voladora Aguante Eso es Un ítem Me parece que se fumó algo Ok Ok Wey Pasé entre los ladrillos, pendejo ninja Dale, men You are taking too long Son estos ladrillos ninja ¿Cómo me parece que? ¿Qué es esto? ¿Me metieron a la madre acá? La odio y el preyca ahí ¿Qué fue eso? Hamacas, hamacas ¿Cómo? No, no Le dicen otra... ¡Columpios! Le dicen ¡Columpios! Sí Es que es el nombre bien dicho No sé ¿Ahora nos metimos a Alice ahora? ¡Uh! Alice El juego más desesperante de historia Como por lo menos las cosas ahora están en mi alcance ¿Eh? Esa porquería de tu parlante No te puedes subir por las flores y hacer ahí un fuck you por la ventana Abrime pedazo de... No creo ¿Quién vive acá? Minnie Minnie con Mickey Mouse Es Alice En el País de las Maravillas, no la otra asesina ¿Y ahí a la derecha? No, tipo, para suicidarse no estoy Yo no quiero llegar a las hamacas, columpios ¿Y qué querés que me suicide? Obviamente no No, obviamente no Ok Me parece que no estoy siendo creativo Con la forma de abrir esa puerta Lleva para arriba de los... Claro, uno por uno nos voy a apilar hasta llegar al techo y abrir la puerta Super lógica Quiero ver que están abajo Ok, es bastante profundo Me caí Empezar todo de nuevo No, este lugar es mágico Vale, lleva un cubito ahí a ver ¿Qué sé yo? Yo voy a volver hasta acá, si no me caigo Eh, se cayó Ah, si corre mucho se cae Como los bebés Lógico Y... y... no sé Fíjate de nuevo por la puerta Algo tiene que haber en la puerta Ahí está Ah, qué inteligente Dale, abrime, Pedro Pablo Pablo Mierda, que está light esto Ey, lente de sol... No sé qué fue eso de recién ¿Qué carajo es esto? Ah, está la versión full La cual aún no sale Creo Mierda, que falta ¿Qué es todo esto? Amnesia with the child Reborn ¿Qué es todo esto? Es el juego final Falta año Hasta que termine Bueno, no sé Jugamos el alfa Tiene que salir la B Ah, me están contando Toda la historia No me gustó eso Eso tampoco No, de nada Te reporto los bugs Ok Bueno, eh... Son todos estos alfas Agarcas que vamos a jugar después Vamos a considerar que esto es un demo En fin Ey, capaz que ya salió Nosotros somos muy giles Y jugamos el alfa Eh, después lo jugamos al entero también Eh, nos vemos en el próximo juego De lo que sea que vayamos a hacer Chau ¡Gracias!